en un día así aquí en colorado donde amaneció bastante nevado un poco peligroso agradezco por los hombres en mi vida porque mi papá se levantó temprano para asegurarse que mi carro no tuviera ningún problema o dificultad en la nieve y no hubiera ningún peligro para mí agradezco porque cuando se me ha ponchado una llanta en medio de la nada le hablaba un hombre y me ha ayudado porque cuando he tenido una araña en mi cuarto o en algún lugar de la casa mi héroe que ha aniquilado esa bestia peluda ha sido un hombre porque cuando he tenido miedo la protección y el abrazo de un hombre me han brindado esa protección y seguridad que he necesitado no necesito a un hombre pero sé exaltar las cualidades únicas que tiene un hombre sé distinguir la diferencia entre un hombre y una mujer soy mujer por dios sé que debe de haber igualdad en el trabajo y que las mujeres pueden solas más que pueden pueden increíblemente muchas veces más que el hombre conozco muchas mujeres viudas y solteras que han sacado adelante su familia sin ayuda de nadie y lo han hecho mejor que cualquier persona algunas veces tienen más pantalones que cualquier otra persona o cualquier hombre pero no soy feminista sé y reconozco que dios creo al hombre y a la mujer con diferentes características diferentes cualidades que hacen únicos a los hombres y a las mujeres que los hacen ser diferentes y los hacen ser un equipo no son iguales son únicamente y perfectamente diferentes duraría una eternidad exaltando las virtudes y cualidades de las mujeres pero hoy quiero exaltar las del hombre tengo un padre y hermano y he visto y conozco a muchos hombres con cualidades increíbles que no necesitan golpear o gritar para demostrar su masculinidad un hombre no es aquel que hace que los demás se sometan o lo respeten a través de gritos insultos golpes maldiciones abuso un hombre no es mujeriego no tiene una y otra mujer y quiere agarrar la atención de las mujeres con piropos malintencionados con proposiciones sin educación un hombre no es aquel que se siente más masculino y más fuerte al ver una mujer de manera equivocada perdón pero de esos hombres no hablo a los hombres que agradezco son aquellos hombres que aman a su mujer que aman a su familia como jesús ama la humanidad que aman incondicionalmente que no tienen miedo de demostrar ese amor con palabras y con acciones gracias gracias por tu valentía hombre gracias por ser el mejor papá del mundo gracias por demostrarle a tus hijos cómo se trata a una mujer y por enseñarle a tus hijas qué tipo de hombre deben de escoger gracias por tu protección gracias porque provees gracias porque tomas una decisión mucho más rápido que nosotros las mujeres o que yo cuando yo ni puedo tomar una decisión de a dónde ir a comer gracias gracias por ser lógico cuando a mí me falta la lucidez y hago que mis emociones tomen control de mí gracias por tu fuerza en todo gracias porque muchas veces tú no tienes con quién desahogarte pero siempre pones la mejor cara a enfrentar cualquier cosa que venga y como dice daniel habib que haríamos sin los hombres carajo gracias hombres gracias papá gracias hermano y gracias a todos los hombres que me han demostrado que un hombre verdadero si existe adiós y